propicios días y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a enseñaros cómo mejorar vuestras estadísticas de salud defensa y ataque para poder superar algunos de los retos por ejemplo contra el troll que nos vamos a encontrar en la ciudad necesitamos equipar algunas de estas características para mejorar y así poder derrotar al troll vemos que tenemos varios apartados como por ejemplo mangos de varitas vamos a tener que esperar para conseguir algunos de ellos tenemos otros apartados como los accesorios de mano veis aquí que tenemos algunos objetos ya que hemos comprado en la tienda de ropajes nos va a mejorar el ataque en siete puntos lo tenemos y lo vamos a utilizar vale nos equipamos con estos guantes ya tenemos las estadísticas de ataque mejoradas tenemos más accesorios para la cara de momento no hemos conseguido ninguno pero veis aquí que tenemos desde sombreros hasta gafas cualquier cosa que nos puede ayudar para mejorar nuestras estadísticas tenemos accesorios para la cabeza tenemos un gorro sombrero de filtro resistente que nos va a dar tres de defensa en cuanto a los accesorios para el cuello tendremos algunas bufanda a bufandas aquí veis como tenemos una bufanda de navegante nos va a subir en cinco el ataque la hemos equipado ya la tenemos y mejoran nuestras estadísticas de ataque que suben hasta los 20 puntos aquí los tenéis tu ataque termina tu eficacia a la hora de atacar y dañar a los enemigos capas y túnicas las tenemos de color verde que son las más básicas son las notables y luego tenemos las sublimes que son azules esto es un tip importante cambia el color cambian las propiedades y mejoran las verdes son las notables las azules son sublimes y como hemos visto antes las grises son las más básicas tenemos alguna de las grises para poder enseñar no tenemos todavía ninguna de las grises aquí en accesorios para el cuello tampoco bueno las grises serían las más comunes las que menos interesa equipar las azules son las sublimes las que necesitamos conseguir de momento ir equipando en este día que tenemos que enfrentarnos con el troll bueno aquí veis lo tenemos ya en el atuendo tenemos sólo uno verde no se puede mejorar de momento es notable y otra de las características es que por ejemplo cuando tenemos unas túnicas escolares podemos ponernos la capucha y quitarnos la vale es una de las características curiosas que vamos a poder hacer ponernos y quitarnos la capucha vamos a colocar los mejores ropajes aquí lo tenemos todo equipado en cuanto a lo mejor también tenemos montaduras voladoras tenemos que avanzar en la historia principal para desbloquearlo tendremos hay algunos elementos increíbles que luego vamos a ver y también tenemos mejoras de escoba tenemos que seguir avanzando para descubrirlo así vamos a poder mejorar nuestras estadísticas y todavía tenemos un nivel muy bajito pero aún así vamos a poder conseguir derrotar al troll muy importante ver el vídeo si queréis saber cómo lo podemos hacer hoy la misión que os vamos a presentar es derrotar al troll con armadura aquí lo tenéis uno de los enemigos más poderosos que nos vamos a encontrar en estos primeros momentos del juego hogwarts legacy vamos a ver cómo este enemigo se nos aparece en la plaza del pueblo y vamos a tener que derrotarlo no va a ser sencillo pero por eso vais a tener que estar muy pendiente de este vídeo porque os vamos a dar unos consejos importantísimos en cuanto a equipamiento y aquí debe debéis utilizar usar en batalla para poder derrotar a este enemigo aquí lo tenemos vamos a leer que nos cuenta sobre él el juego es un troll con armadura el patrón de garrotazos del troll puede atravesar los encantamientos escudo cotidianos así que no vamos a poder defendernos con los hechizos que nos hemos defendido hasta el momento no nos va a servir de nada no vamos a poder utilizar esos escudos que nos han servido tanto el protego contra otros caballeros enemigos la defensa más adecuada ante estos ataques es esquivarlos vamos a tener que ir esquivando rodando frente a los garrotazos de este troll la distancia no te protegerá del troll furioso ya que son capaces de levantar trozos de tierra y lanzárselo a sus enemigos ojito que nos va a perseguir por toda la plaza cuando el troll estampe el garrote contra el suelo con ambas manos haz que el garrote de la vuelta hacia arriba con flipendo para hacer palanca y propenarle un golpe potente en la cara ojo vamos a tener complicaciones si atacas a un troll con su propio pedrusco lo pierdas desprevenido y se volverá más vulnerable ante los siguientes ataques lo va a hacer nuestra compañera en batalla nosotros le vamos a ir lanzando objetos y te vamos a contar cómo no te pierdas el vídeo que te vamos a enseñar cómo pasarte este troll desbloquear aquí en la colección esta carta del enemigo y poder tenerla va a ser un desafío alucinante muy atentos que vamos a contarte cómo lo vamos a hacer ya aquí es cuando va a aparecer el troll primero se va a enfrentar a los aldeanos van a expulsar al primer troll le van a distraer y se lo van a llevar pero el segundo es el que nos va a atacar a nosotros con el que tenemos que tener mayor precaución aquí vamos a tener que esquivar es lo que nos cuenta la misión tenemos que esquivar el primer golpe cuando se acerque a nosotros el segundo troll y a partir de aquí es cuando viene lo peli agudo cuando tenéis que tener mucha tranquilidad y mucha serenidad aquí está nuestro enemigo para poder derrotarlo y avanzar en la historia no saltes esta misión que nosotros nos vamos a enseñar cómo superarlo hemos esquivado aquí bueno empezamos a atacar al monstruo quizá no podamos esquivar todos los golpes que nos dé lo importante es irnos alejando y curándonos a la vez tenéis ahí las pociones que en las que vamos a recuperar cierta vitalidad siempre que veáis que vuestra barrita de salud está tocada tendréis que rápidamente beber las pociones para poder recuperar energía y seguir atacando mira ahí tenemos la recuperación de salud nos vemos esa posición seguimos atacando tenemos ya un tercio más o menos de su vida que le hemos bajado aquí nos quedamos atrapados recordad que no sirve protego nos va a ayudar nuestra compañera también le hacemos buenos daños hemos equipado con lo mejor que tenemos a nuestro mago recuperamos otro poquito de salud veis que ya más o menos ha perdido más de la mitad de la vida ese troll y ahora vamos a ver uno de los consejos más importantes vamos a lograr escapar de aquí nos vamos a ir de esta esquina también ataca a nuestra compañera bueno y desde esta posición ya más alejados vamos a empezar a atacar le hacemos un poco de daño y vamos a ir lanzándole objetos ahí está muy pendientes porque vais a tener que lanzarle objetos para hacerle más daño le atacamos lanzamos objetos le hacemos buen daño recibimos otro golpe ya tiene cada vez menos daño y ahí cogemos objetos con esa magia antigua dejad presionado el botón de la magia antigua para tirarle objetos y en el momento en el que le quede poca vida tendremos que conjurar esa magia antigua para darle el golpe de gracia desintegrar al troll y ya tendríamos esta misión superada consejo curaros huir esquivar y lanzar objetos tendréis que lanzarle objetos contundentes para irle haciendo mucho más daño no es una misión sencilla pero se puede conseguir así que espero que os haya servido dejarme la cajita de los comentarios si habéis superado esta misión y un abrazo enorme pero antes de despedirnos no olvides suscribirte a nuestro canal y estar al tanto de todas nuestras novedades ya que iremos subiendo contenido de este pedazo de juego un abrazo gracias 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 Gracias.